Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Extirpan tumor a José José, y aseguran que ya está completamente libre de cáncer. El cantante logró vencer la enfermedad. Al parecer José José decidió someterse a una operación para que le retiraran el tumor en el páncreas, que le diagnosticaron el pasado mes de marzo, a pesar de que vino a la Ciudad de México solo para realizarse algunos estudios de rutina. Laura Núñez, publicista del Príncipe de la Canción, reveló a los medios de comunicación que el intérprete se encuentra en recuperación y completamente libre de cáncer. Ya lo operaron, salió y está de maravilla, está en recuperación y todo está muy bien, está libre de cáncer, ya no padece esa enfermedad. De hecho la cirugía no estaba programada, le hicieron unos estudios temprano, a eso venimos a los estudios rutinarios previos para en un futuro hacer la cirugía, pero en vista de que ya todo estaba favorable y coincidía con las expectativas del cirujano se operó. Cabe mencionar que el fin de semana Susana Zabaleta utilizó su cuenta de Twitter para pedir oraciones por José José, en donde además reveló que iba a ser operado por su gran amigo, el Dr. Chan, aunque minutos después borró su post. La operación se realizó en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición y la intervención quirúrgica duró un poco más de cuatro horas. Me explicaron que por protocolo tiene que pasar a terapia intensiva, donde estará de dos a tres días y según vaya evolucionando el médico decidirá lo que sigue, concluyo Núñez. Suscríbete para más videos.